Porque el encierro ha ayudado a que muchos pudiesen descubrir nuevas aficiones y vicios, y uno de ellos ha sido el anime, y bueno, no podemos negar que también ha aparecido una ola de cedotacos tóxicos, pero como ustedes no son así, bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet, y hoy como lo han pedido les traemos una recomendación de 15 animes que debes ver, y que de seguro terminarás amando. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Esta vez hemos dejado fuera series requete contra conocidas como One Piece, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia, Dragon Ball, y así. Bueno, no hay alerta de spoilers, disfruta y si te gusta el video indícalo en la casilla de comentarios para una segunda versión. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 15. Tazogare o Tome for Amnesia. Si te gusta el romance, los amores imposibles y los fantasmas, este anime es para ti. En esta serie, el protagonista Teiji Ninja se verá envuelto en acontecimientos sobrenaturales y amorosos. Personalmente, una de las primeras series de este tipo que me vi, y que me hizo saltar lágrimas de mayo. Muchas de las series de este listado, te dejarán deshidratado. Consta de 13 capítulos y un ova, junto a un hermoso opening. Si chiquillos, saltarse los openings es pecarijillo. Número 14. Setsue no Tempest. Seguimos la historia de dos amigos, Yoshino y Mahiro. Después de que la hermana de Mahiro es asesinada, este decide investigar el caso terminando por hacer un pacto con una poderosa hechicera para así encontrar al asesino, viéndose en medio de lo que puede ser la destrucción del mundo. No daré más detalles o puedo caer en spoilers, ya que es disfrutable ir enterándose de todo. Un anime con una buena mezcla de romance, misterio, acción, magia y comedia, constando de 24 capítulos. Número 13. Zombieland Saga. ¿Quién dijo que unas zombies no pueden ser idols? Pues esta serie cargada de comedia no demuestra que hasta las muertas vivientes pueden ser las mejores waifus. Si lo que buscas es despejarte de un día pesado, Zombieland Saga puede ser la solución con tan solo 12 capítulos. Me avisan si es que también llegan a amar al manager de la serie. Número 12. Tokyo Magnitude 8.0 Si tienes hermanos, prepara los pañuelos. Esta serie quizás no es tan conocida, pero su historia realista pega fuerte, teniendo lugar en Tokio después de un terremoto de magnitud 8.0 en la escala de Richter, donde vemos como dos hermanos lucharán para regresar a casa en medio de la tragedia. Con tan solo 11 capítulos vale totalmente la pena. La noche que la vi, corrí a abrazar a mis hermanos, aunque ahora ya no los soporto. En fin, la hipogloss. Número 11. So Sei Noom Youji Un shounen no muy conocido con buenos openings. Si, si se, amo los openings de anime. Esta serie de fantasía, acción y sobrenatural, también conocida como Twin Stars para los Anglo Sations, nos trae a dos protagonistas. Rokuro que siendo de una familia de exorcistas, prefiere ser cualquier otra cosa. Jugador de fútbol, cantante, tiktoker, lo que sea. Hasta que llega Benio obligándole a despertar su gran potencial. No hay más reseña o les arruino la trama. Tiene 50 capítulos por si buscan algo más larguito. Número 10. Axel World Porque en este canal también subimos material de videojuegos, ¿cierto? Tras la popularidad de Sword Art Online, también existe un anime futurista de videojuegos inmersivos. O sea, que te metes dentro pues. Nuestro protagonista, un chico rellenito y no tan diferente de como ya nos tiene el encierro, termina por descubrir este mundo de realidad virtual, agarrándose a malletazos con otros jugadores acompañados de su waifu. Con 24 capítulos y dos sobas, es merecedor de tu tiempo. Sobre todo si te gusta el fanservice y no digas que no, cochinote. Así te querés agarrar, puercos. Número 9. Juni Tyson ¿Y si los signos zodiacales chinos se agarrarán a charchazos en un juego de sobrevivencia? Bueno, pues eso es Juni Tyson. Acompañado de mucha acción, personajes carismáticos y una que otra sorpresa. Sí, el conejo sexy es de esta serie de 12 capitulotes. ¿No te parece eso... excitante? Número 8. Recreators Esta serie nos presenta un escenario donde personajes de distintos tipos de manga se enfrentan en un mundo como el nuestro, que nos recordarán a algunos que ya conocemos. Estos 22 capítulos se nos pasarán bien rápido. Número 7. Orange Todo el mundo se arrepiente de algo en la vida. ¿Y si pudieras tener la oportunidad de cambiar el pasado? Cuando Naho Takamiya, de 16 años, recibe una carta misteriosa que dice ser de parte de su yo del futuro con 26 años, en la que se predice de forma exacta cada cosa que está a punto de pasarle. Su vida cambia por completo. En esta carta hay una petición importante, y debemos ver si Naho decide cumplir con lo que se le indica, o simplemente la ignorará. Totalmente recomendable con solo 13 capítulos. Número 6. Made in Abyss Nos sorprende que no muchos hayan disfrutado de esta historia que parece ser tierna e inocente. Ah, pero no. El trauma también puede venir por ahí. Rico, junto a un androide llamado Rec, descenderán en un abismo cargado de peligros, buscando a la madre de Rico, quien es una gran exploradora. Con sus 13 capítulos, por favor, que no te engañe el dibujo. Hay una buena serie con tintes de crueldad esperando por ti. Número 5. Magi, The Labyrinth of Magic Vamos con otro showroom no tan conocido. Esta vez tenemos la historia de Aladdín, y no hablamos del que salía con Will Smith, sino de un niño risueño que lleva consigo una flauta de la cual es capaz de invocar un jean llamado Hugo, emprendiendo un viaje para encontrar su razón de existir. Prepárate para conocer de otra forma a personajes como Sinbad, Alibaba, Sherazade y Mojana. Magia, comedia y acción en dos temporadas de 25 capítulos cada una, y un spin-off de 13 capítulos. Número 4. Violet Evergarden Cuánta belleza en una sola serie que nos demuestra con creces, porque el anime es considerado también arte. Se nos narra la historia de Violet, quien desde niña fue tomada como un arma de guerra para el mayor Gilbert Bougainvillea. Sin embargo, una vez acabada la guerra, se ve obligada a separarse de él, sin poder entender ciertas palabras que recibió del mismo en su último encuentro. Violet comenzará una nueva vida como Auto Memory Doll, transcribiendo los pensamientos de la gente, conmoviéndonos poco a poco en esta bella serie. Con 13 capítulos, un ova y una película, puede que logre tocar tu corazón. Número 3. Steins Gate Sinceramente, se me complica hacer una sinopsis de esta genialísima serie, ya que muchas veces puse pausa para no perderme nada de nada, y es que aprendes demasiado, sobre todo si te digo que trata de viajes en el tiempo, y como las acciones de nuestro protagonista al intentar evitar un asesinato, pueden cambiar gravemente el futuro. Prepárate para conocer al gran Okabe Rintaro, y a los entrañables personajes que este anime en sus 24 capítulos, más su nova y una más reciente secuela de 23 capítulos, esperan por ti. Número 2. Soul Eater Si ya has visto la popular Eneno Shubatai, esa, la de bomberos, puede que te sorprenda saber que antes estuvo la genial Soul Eater, del mismo mangaka, la cual quizás ya no es tan conocida. La serie está ambientada en una escuela para técnicos y armas de Shinigami, buscando defender la tierra e evitando la aparición de los Kishins. Puede que al principio te parezca una serie de aventuras, pero mientras avancen los capítulos, la historia se volverá mucho más profunda y oscura. Con 51 capítulos, tienes una buena serie para disfrutar. Antes de presentar a la serie en primer lugar, te dejamos con algunas menciones honrosas de animes que te recomendamos ver. ¡Suscríbete al canal! Número 1. Inuyashiki Si gustas de tramas más adultas y profundas que te hacen cuestionarte tu existencia, prepara los ojos para Inuyashiki. Solo imagínate un adulto mayor que por azares del destino termina como una especie de máquina utilizando sus poderes para hacer el bien. Aquí hemos de cuestionarnos, ¿qué rol tomaría si tuvieses poderes? ¿Dejarías pasar la oportunidad de sacar provecho? Estos 11 capítulos con excelente calidad de animación, vaya que nos dan algo fuera de lo común. Y bueno queridos y queridas ratachuelas, hasta aquí este listado de recomendaciones de series que quizás no conocías y vale la pena ver. ¿Quieres una segunda parte? Escríbenos en los comentarios y nos pondremos manos a la obra. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima.